Evidentemente abrimos la posibilidad, pero sobre todo lo que estamos proponiendo es, evidentemente cualquiera puede joderte y hacerlo mal, pero también pueden hacerlo bien. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con esto es jugárnosla y proponer una alternativa a los modelos tradicionales y la posibilidad de cambiar esos modelos, de que haya una posibilidad de hacerlos mejor, de que el arte se pueda compartir mejor, de que el arte pueda utilizarse, de que cualquiera pueda tener acceso a ver una película y no tenga que esperar a que la estrenen casualmente en su ciudad o que pueda tener los 25 euros que cuesta el DVD y poder comprársela. Y evidentemente todo esto está muy pensado y hay modelos alternativos para poder rentabilizar todo esto. No es que si solamente la estrenas en cine gana dinero. Las películas normalmente no se rentabilizan con los estrenos en salas. Se rentabilizan con el DVD, con el merchandising, con el ejemplo es George Lucas. George Lucas hizo la Guerra de las Galaxias y le dijo a la productora, oye, pues a lo mejor, mira, yo voy a coger y voy a ceder mi sueldo, ¿sabes? Que no me apetece cobrar 35.000 euros como director y si a cambio me cedéis el material del merchandising de los muñequitos estos que nadie compra. Ah, vale, que de puta madre, nos ahorramos 35.000 euros. Ahora mismo su fortuna está valorada en mil millones. Hay otras maneras de conseguir retribución económica a raíz de una película y nosotros también estamos generando muchas cosas que van a poder generar eso. De repente vamos a hacer un concurso de un montaje alternativo que va a ir en el DVD o un concurso de repente de música derivada, inspirada en la película, con el que vamos a poder editar un CD, venderlo en la tienda y además colgarlo gratis. Pero habrá quien quiera tener el CD en su estantería y eso genera beneficios. O sea, hay realmente muchos modelos alternativos para poder distribuir el arte de manera gratuita y además poder costearlo y ganar dinero. Una de las características que vamos a querer defender en este proyecto es la transparencia que vamos a llevar. Cualquier persona, cualquier productor del proyecto va a poder tener acceso a nuestras cuentas, va a poder ver de qué modo nos estamos financiando, en qué nos vamos a estar gastando el dinero o no, cómo nos estamos publicitando o no. O sea, no queremos tener secretos. Ya que la gente confía en nosotros, nosotros vamos a ser lo más amplios y transparentes posibles. Vaya, para que se vea que no hay truco detrás de esto de Creative Commons, no sé qué. Claro, no estamos timando a nadie. Bueno, lo vamos a demostrar. La idea es después de todo el proceso intentaremos editar un libro contando un poco toda la historia, que también se colgará por supuesto gratis en internet, con la idea de que cualquiera pueda decir, oye, vale, pues esto del Creative Commons mola un montón, el crowdfunding está muy bien, pero yo tengo un corto de extraterrestres, ¿cómo lo hago? Bueno, pues vamos a contar un poco cómo es nuestra experiencia, que evidentemente es única, pero que sí que va a poder ayudar a que cualquiera elija optar por esos modelos en lugar de por los tradicionales y ver si le funciona. A nosotros de momento nos va muy bien. Vamos a abrir ahora una ronda pequeñita de preguntas por si tenéis alguna duda o os ha quedado alguna cosa sin contestar. Y bueno, en fin, os llevo el micro. ¿Llevas el micro? ¿Tienes otro? Vale. Hola. Hay una cosa que no me ha acabado de quedar claro. Al principio decíais que cada persona que invirtiera en la película, en caso de haber beneficios, recibiría y habéis empleado la palabra cuando se venda. Sin embargo, hasta ahora habéis hablado de distribuirla, digamos, gratuitamente. Entonces, ¿en qué consiste el término vender? A ver, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, en un país en el que casi todo el cine se subvenciona, ¿no habéis pedido una subvención? Sí. Vale. Yo respondo a la pregunta, a la primera y a la segunda. Bien, respecto a la venta. Como decíamos antes, creemos que a día de hoy las ideas ya no tienen valor económico y que hay que buscar modelos alternativos. Entonces, lo que estamos planteando aquí es un modelo alternativo no solo de financiación, sino de obtener beneficios. Quiere decir, ahora mismo necesitamos dinero para hacer la película, por eso vendemos camisetas. Cuando la película esté hecha, las camisetas, el dinero que se gane porque alguien quiera comprar uno de los diseños o cualquier otra cosa, evidentemente es un beneficio derivado de la película. El CD que decidamos sacar con las bandas sonoras alternativas y que alguien decida comprar es un valor alternativo y es algo que también genera beneficios. Si una distribuidora dice, oye, pues a lo mejor hay un montón de gente que la ha visto en Internet pero que la quiere ver en pantalla grande y decide estrenarla en una sala, evidentemente puede llegar a hacer un trato con nosotros y pagarnos un adelanto de distribución por eso, aunque pudiera hacerlo gratis, como hemos dicho antes, pero la idea es que sea un modelo justo. Entonces, podrán hacerlo gratis por el morro o no, o podrán venir y decir, oye, pues os ofrecemos el 20% de las entradas que vendamos. Estupendo, es una entrada de dinero. Hay un montón de maneras de hacer que una película sea rentable, no con la película en sí, sino con las cosas y los modelos económicos que se pueden derivar de todo ese material. Y podemos seguir sumando, quiere decir, podemos hablar de conferencias derivadas del modelo o de la película, de, en fin, hay realmente... Sí, o sea, además siempre existe el circuito de festivales, si salvamos el tema de la exclusividad de algunos, si se hubiera sido antes en Internet masivamente, pues te cerraría la puerta de los festivales más top, ¿no? Pero el circuito de off festivales, ese lo contemplamos desde el primer momento. Y también hay que pensar un poco en que esto no es Hollywood, y con eso no quiero decir que Hollywood esté mal, pero sí que lo que proponemos es que cualquiera pueda hacer, realmente que se generen muchos más proyectos pequeños que puedan cubrir su financiación y obtener unos beneficios moderados y razonables, que estén muy bien, y no tienen por qué ganar mil millones de dólares como Titanic. O sea, no, no... Yo creo que en esta época justamente de YouTube y demás hay que olvidarse de las grandes superproducciones y partir de un modelo mucho más pequeñito en el cual pueda ser rentable y además se pueda obtener un beneficio, aunque no sea algo desmesurado. También cabe la posibilidad de que sea desmesurado, y el ejemplo es el proyecto de la Bruja de Blair, que costó, no sé si fueron 300.000 dólares y recaudó 35 millones. ¿Por qué? Porque a mucha gente le gustó y mucha gente decidió ir a verlo al cine, comprarla, X. Si veo por dónde va tu pregunta, te contestaré que no pretendemos hacerle la guerra a nadie, que no estamos planteando que la industria se hunda, lo que estamos planteando es un modelo alternativo y viable para que cualquiera, un ejemplo somos nosotros, que tenemos 22 y 21 años, podamos sacar adelante un largometraje y realmente podamos hacerlo incluso si el ICA no nos da la subvención, como probablemente ocurra. Es así. Lo que no quita que no lo vayamos a pedir, porque evidentemente es un dinero que también estamos pagando nosotros con nuestros impuestos y que ya que está ahí, pues ¿por qué no? Son recursos. Hay que buscar cualquier recurso que se pueda para conseguir sacar esto adelante. Todos hemos oído noticias sobre lo que pasa cuando a no sé quién, por saltarse el copyright, la SGA ha venido y no sé qué. ¿Qué pasa si alguien se salta el Creative Commons? O sea, si yo cojo vuestra peli, hago la mía, me lucro y no cumplo las dos cláusulas, que son nombrados. El Creative Commons no es una licencia que se oponga al copyright o que vaya por separado, como veíamos antes, es una forma de saltarse el copyright. Yo te pregunto eso, ¿qué hace la EGAE? Ahí te pone una denuncia, ¿no? Sí, pues igual. Vamos y te partimos las piernas. Eso quería saber, eso quería saber. Quiero decir, para vosotros, imaginaros que tenéis la suerte de que va a la Fox y coge vuestras imágenes para no sé qué y se lucra y no cita. Lo pondremos bien grande en nuestra web, lo anunciaremos bien grande y además le meteremos un pedazo de denuncia. Porque se saltan nuestros derechos con el copyright. Pero por supuesto, vamos, no se trata de ser tontos, se trata de las cosas mejor. ¿Estáis amparados por la ley? Claro, es una licencia. Porque el copyright, nosotros seguimos teniendo el copyright del proyecto. Lo único que estamos haciendo es permitir a los demás que lo utilicen como nosotros queremos que lo utilicen. Es decir, que elijan ellos cómo utilizarlo con ciertas limitaciones. Las únicas limitaciones son que nos nombren y que tengan gratis como es lo que generen. Entonces, si se lo saltan, yo puedo ir y decirle, oye, yo tengo el copyright de esto, no has hecho lo que yo decía. Pero si se lucran, no se lo están saltando. Hola, me gustaría saber si hay otra manera, además de los créditos de la peli, de saber quién son los productores. Si hay algo que se cuelga online, si se desarrolla una comunidad. La idea es que esté disponible permanentemente en la página web un listado de los productores, de la gente que, no solamente tu nombre, sino en plan un comentario que quieres hacer. Vaya, damos la posibilidad de que sirva como de carta, en plan de yo he participado en esto y que puedas estar ahí, estar orgulloso. Digamos que en cierta manera, que se verá en la web, cada productor tendrá hasta como un pequeño perfil, que ya veremos cómo se hará bien y demás, pero será su propio perfil, será completamente online y se podrá ver la lista de diferentes formas.